Corzón, hasta muy una día 19 de dezembro está Curaçao Celebrity Home Run Derby en la SDK con la participación de nuestros 3 enan de MLB Corzón, soy muy poco valiente pero quiero invitarlos en todo el día 19 de dezembro aquí en Corzón, en el estadio de SDK no perdes aquí un partido como antesala para 4 días tarde entrada general está 25 Florín y 12.50 para mucha tengo 22 años tengo que estar en largo día con Henry Jones tengo que estar en el tape como obtener el primer tic tac de punta y bucando el mensaje Celebrity Home Run Derby Sponsor para KFC, Peace Ahead y Subway Renaissance Hotel, refinería Isla CITB, Coca-Cola Corzón vigilante con Radio Más y Amstel